hola cáncer cómo estáis bienvenidos empezamos vuestra lectura vamos a ver lectura general para ti vamos a sacar dos cartas primero de este oráculo para ver la energía principal cáncer espero que tengáis todos muy buen inicio de semana la carta para ser justo en la parte trasera la carta de corta madera y la carta de arriesgate tomás una decisión cáncer será muy importante tú crees que esa decisión es lo más justo que puede pasar para ti o también puede ser que sea para otra persona que sea muy íntima contigo vale cortarás con algo contarás con algo que ves que no te trae cuenta que te está trayendo conflicto en tu vida o que ha dejado de interesarte te vas a arriesgar a dar dos pasos dicen uno cortar con esto vale que ahora vamos a ver lo que es y otro dar el salto a algo que va a cambiar tu vida vamos a ver vamos a empezar la lectura cáncer la carta del 10 de copas situaciones familiares la carta de la suma sacerdotisa hay algo que te lleva tiempo tu intuición diciendo cáncer vale escucha a tu intuición porque te va a dar los mejores consejos para ti dos de pentáculos nueve de pentáculos seis de espadas la carta del carro la carta del diablo el as de bastos y el ocho de pentáculos si hay algo que te está repercutiendo para mal para negativo hay algo dicen que no te deja avanzar cáncer hay algo que no deja que tus proyectos avancen vale te encuentras completamente detenido en tus proyectos proyectos que pueden ser tanto personales familiares económicos laborales bien entonces cáncer que es lo que pasa que siento como un gasto también de dinero hay algo que te repercute te hace gastar tanto dinero trabajo posiblemente y energías bien vamos a ver lo que es porque hay proyectos muy importantes que son los que han dicho antes lo que ya no ese paso que tú vas a dar es un paso que te va a cambiar mucho tu vida son proyectos que tú tienes que iniciar los cuales los cuales los tienes completamente parados vale entonces vamos a ver qué es lo que te para tanto que es con lo que tú vas a cortar y vas a eliminar y ahí arrancarán esos proyectos bien y vemos un poco hacia adelante con esos proyectos importantes vamos a ver qué te bloquea tanto cáncer que tienes que dejar atrás se han caído estas cartas caballo de bastos 8 de bastos caballo de bastos y dos de bastos vale hay muchísima muchísima energía bien que se mueve también siento viajes que puede ser que bueno tus proyectos dependan de esos viajes bien siento también como una marcha puede ser una decisión de marcharte cáncer dos de espadas estás ahora mismo como entre dos situaciones dos decisiones vale pero tus ojos están como muy vendados no es que no sabe no sabes qué hacer 5 de pentáculos 7 de copas 7 de copas caballero de espadas 10 de bastos y 2 de copas hay alguien cáncer hay alguien que por lo que sea no te deja avanzar puede ser tengo que decirlo es que puede ser que para muchos cáncer sea una persona en relación sentimental vale sea una persona que te paraliza pero por qué te paraliza es que siento como que cada vez que tú vas a dar un paso esta persona o bien te lo echa abajo o bien hace algo toma una decisión vale que a ti te hace demorar tus proyectos no sé si puede tener que ver con algo económico o sea como que a lo mejor tú intentas guardar un dinero intentas ahorrar y esa persona te resta ese dinero no gasta por detrás o algo así es curioso esto la carta del haz de espadas y haz de bastos se acaba se acaba el ciclo con esa persona se acaba el ciclo completamente con esa persona entiendes que esa persona ya no te suma para nada sino todo lo contrario te resta te resta por completo bien a ver no para todos va a ser relación de pareja evidentemente vale puede ser relación laboral también puede ser que muchos cáncer tengáis una empresa con otra persona en sociedad vale y cuando bueno hay dos socios no hay a lo mejor uno que eres tú intentas avanzar en la empresa y esa persona hace todo lo contrario no ves que te está echando abajo la empresa también puede ser tal vez sea otra otra causa por ejemplo otro ejemplo para otros un compañero de trabajo o compañera de trabajo también podría ser bien y para otros puede ser una persona de la familia o sea cada uno tendréis esa persona en un área diferente ¿no? pero lo curioso es como que entiendes que esa persona por lo que sea te está va repercutiendo en tus energías para mal bien siento como un autoengaño cáncer o sea es como si tú sales de ese autoengaño te quitas esa venda de los ojos y de pronto empiezas a ver la realidad de esa persona de lo que tú tienes con esa persona para otros cánceros va a resonar más esto que voy a decir es una persona con quien tú quieres avanzar en la vida o sea una relación de pareja por ejemplo tú tienes proyectos de futuro por ejemplo a lo mejor vivir con esa persona tener hijos con esa persona avanzar en algo crear algo juntos incluso puede ser una empresa crear una empresa juntos los dos pero estás viendo que esa persona bueno sus ideales son todo lo contrario entonces llevas mucho tiempo pensando sobre esta situación viéndola hasta que abres los ojos cáncer y te das cuenta que no vas a llegar a ningún punto con esa persona es que siento como que cada vez que tú quieres dar un paso adelante esa persona te lo hace dar para atrás y llega un momento que cáncer ya acaba con todo siendo que has aguantado mucho y esa es la justicia que tú vas a tomar no vas a decir no yo tengo que equilibrar mis energías tengo que ver lo que me trae cuenta lo que no lo que me merece la pena y lo que no y vas a acabar vas a acabar con eso o sea es que cortas completamente cortas por lo sano bien vamos a ver ahora tus proyectos porque una vez roto eso salen adelante vamos a ver cáncer la carta del 9 de espadas dicen hay un proyecto en el que tú te vas a arriesgar sabes que bueno sabes que ese proyecto es bueno para ti vale y vas a dar el paso tienes miedo es normal tienes miedo de que eso no te salga bien pero fíjate empiezas a llevar adelante esto la carta del mago habla de inicios y sobre todo inicios en tema laboral la carta de la templanza empiezas a equilibrarte tú también equilibrar tu vida y bueno equilibrar a lo mejor tu economía o equilibrar también tus energías vale siento que puede ser que esa persona te hiciera bajar tu vibración por lo que sea no la carta del paje de espadas reina de bastos la emperatriz caballero de copas tres de pentáculos tienes un proyecto cáncer que empiezas con él que lo tenías como en el punto de mira bien pero bueno hasta ahora no habías podido comenzar por lo que hemos visto antes tal vez ¿no? vale ese proyecto siento que es algo como muy creativo bien puede ser algo artístico para muchos de vosotros tal vez sea otra cosa ¿no? pero siento mucho como la rama artística o la rama creativa dentro de ese proyecto la carta de la emperatriz habla de empoderarte y plantar los pies en la tierra saber muy bien lo que quieres y dar el paso empezar a llevar a cabo ese proyecto empezar con tu propio trabajo empezar con tu propia empresa y siendo tu propio jefe ¿no? voy a sacarte dos cartas más el paje de bastos y la carta de la rueda es que todo esto te va a traer un grandísimo cambio cáncer un grandísimo enorme cambio viene para ti me dicen que esto lo llevabas tú sintiendo un tiempo bueno antes dije que venías tiempo viendo hasta que has abierto los ojos de que tenías que dejar atrás a esa persona ¿no? pero siento como que también me dicen que venías tiempo viendo el cambio tan enorme que tenía que llegarte cáncer y aquí lo tienes aquí lo tienes ya así que bueno ¿para qué quieres más? ¿no? o sea siento como que tu vida estaba paralizada por completo hasta que has visto realmente el por qué estaba paralizada cáncer espero que paséis muy buen día a todos aquí dejamos ya la lectura espero que os sirva de mucha ayuda y nos vemos mañana chao chau chau chau